La LSEC comenzó con la campaña gratuita prevención de cáncer de útero para mujeres sin obra social. Los estudios se realizarán en sus instalaciones de Sarmiento 148 y para solicitar turnos pueden hacerlo de manera presencial o comunicándose al 3471-6702-83 o 4269-46. Dialogamos con Marcela Bessone y Mariela Sánchez, quienes informaron lo siguiente. Sí, bueno, efectivamente estamos planeando todas las campañas que vamos a hacer en el año, siempre hablando de prevención y en este caso en marzo vamos a hacer la inscripción para la prevención de cáncer de cuello de útero o cáncer de cervix. En esta ocasión van a venir dos profesionales a realizar los papanicolados correspondientes y bueno, ahora Mariela les va a explicar cómo tienen que hacer para anotarse y demás. Recordamos que es un estudio que se tiene que realizar todos los años, es muy importante que aprovechen esta oportunidad. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? Buenos días. Hola, buenos días. Si es un estudio que se hace una vez por año, bueno, se pueden anotar personalmente acá en la ALSEC de lunes a viernes de 9 a 11 horas y si no, ahí les dejamos los teléfonos que hay un teléfono fijo, un celular que funciona a las 24 horas, que después se va a responder y está dirigido a toda aquella mujer que no tenga obra social. No tiene costo. No, 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 es totalmente gratuita. Es una campaña gratuita para todas las mujeres sin obra social. Bien, recordamos ahora entonces se deben acercar para inscribirse, para anotarse y luego le asignan un turno. Sí, porque lo estamos organizando entonces. Primero tienen que anotarse, registran todos los datos y una vez que tengamos todos los datos, ahí se arranca la campaña.